Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se está convirtiendo en coordinador de campaña del Partido Revolucionario Institucional. Así lo dijo el secretario general del Sol Azteca, Pascual Sigala, quien pidió que primero el comisionado se ponga a indagar al interior de su partido los señalamientos que ha habido en su mayoría contra priistas. Junto con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Carlos Torres Piña, los perredistas pidieron que más allá de discursos, los hechos y las cifras del aumento de la inseguridad han sido la constante en la entidad y en los últimos meses. Los perredistas dieron a conocer los detalles de la elección interna, donde informaron que no habrá comicios en Cherán, Sitcio y Vistahermosa, no obstante en el resto de los municipios, incluidos los de Tierra Caliente. Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela.